Hola, soy la psicóloga Karine Peñuelas y hoy es 31 de diciembre. Vamos a esperar esta noche que termine el año juliano 2021 para comenzar el año 2022. Y el poema que nos acompaña es de Alejandro José Díaz Valero. Se llama Mensaje al año que termina. Te vimos niño y no te determinamos porque estabas muy incipiente. Se puede decir que te ignoramos porque eso hace el común de la gente. Vimos correr todos tus meses mientras ibas poco a poco avanzando. Y ahora por extraño que parece, apenas hoy te valoramos. Hoy que estás ya envejecido, que estás a punto de expirar, entonces no quieren echarte al olvido y algunos hasta se ponen a llorar. Adiós viejo año, tú hoy te vas. Amigo, perdona si te he sido indiferente. Yo por ahora mi camino prosigo, aunque el mío tampoco es para siempre. Espero que este cambio de año traiga esperanza para ti. Y recuerda que determinar algunas cosas, solucionar algunas situaciones, también es un propósito de año nuevo. Que tengas un excelente fin de año y un maravilloso inicio de los medias. Gracias. 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 Gracias.